En consecuencia, se concede licencia al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para separarse de sus funciones legislativas a partir del 6 de septiembre de 2023. Comuníquese. Honorable Asamblea, a partir de la licencia que acaba de autorizarse al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, se ha convocado al ciudadano Juan Pablo Adame Alemán para que rinda la protesta correspondiente. Ciudadano Juan Pablo Adame Alemán, esta soberanía le ha convocado para que rinda su protesta constitucional y legal como senador de la República. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿Las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido? ¿Mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión? ¡Sí, lo agradezco! Si así lo hiciere, que la nación se lo reconozca y si no, que se lo demande. ¡Felicidades, compañero senador! ¡Sea bienvenido a este Senado de la República! ¡Felicidades, compañero senador de la República!